La vaca me da, la vaca me da, la vaca me da la felicidad, la vaca me da su leche escrotal que vamos y... Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, que tal estáis sobranillos, que tal estáis cabrones, vamos a echar una partilla con el vaco, fuladé, en la serie de brota diamante, ya lo sabéis y bueno, estamos en oro 1 ya cerquita del platino Será la primera parada y ya directo al diamante, no me lo pienso pensar mucho, vamos a darle redundancia, vamos a darle una pequeña ayuda a Shaquillo, que aunque sea poca siempre... Si le adelantas un segundico o dos, eso que le quitas, y bueno, esperemos que le eche una manita porque nos... Dice que si... que después del red, si él no ha empezado en el otro, vendrá a tope, está bien que tenga las ideas claras Así que eso es bueno, pues nos enfrentamos a Jace, que sea seguramente una de las cosas que más joden a Alistar, ya que nos puede destruir a distancia Y si nosotros entramos con el combo, nos puede echar hacia atrás con el martillo y bueno, nos puede reventar, así que... Toda ayuda será bien recibida, vamos a ver que tal Estoy jugando con la skin de la vaca enfada, como podéis ver, voy rotando de skin, ya lo sabéis, tengo todos los cromas Mi favorito, como siempre digo, es la borracha, visca y... y la empanada, la que va a todo fumar Bueno, y la empastilla también, la acuamarina, también me mola bastante, bueno, en verdad molan todas, que polla Llevo esto yo, esto también, ¿quién lo quiere más que yo? A 3 de 3, vinilo sobre niño, está bien, vamos a tocar la campana para tiltearlo un poquitín, algo a peras Mira, mira, se ha animado, se ha animado, a ver si me gusta ¡Qué rápido te voy a quitar las tonterías, Golfo! Eh, dámelo a mí Está saco por ahí en su jungla haciendo la suya Ahora tengo nivel 2, eh A ver, ¿te vienes payasico aquí conmigo? ¡Ay, qué mal te dio! La sea, la sea que te mato, la sea que te mato Venga, está bien, buena, buena, payasico, eh Ya le hemos quitado el flash, no lo hemos matado, pero bueno Sin el flash es que si puedo tener alguna posibilidad de matarlo con el Thunderdome ¿Eh? ¿Vale? Pero está muerto, eh A ver, se lo voy a dejar, eh Te lo ha ganado, amiguito, para ti Cuidado ahí, eh Me está poniendo nervioso este hombre, no tengo el combo ya aún ¡Eh, perdido el gordo! ¡Eh, perdido el mórbido! ¿Eh, le puedo dar, eh? ¡Eh, eh, eh! No, estaba sin maná, no me joda Y le acabo de salvar la vida Por un puto punto Por un puto punto, sobrinillo Me cago en la puta, no me joda Se la he liado, eh Era otra kill eso No sé cuánto maná me tenía que faltar Pero me ha tenido que faltar uno, eh Puto punto, tío Joder, por querer me la llevar yo Ya que la había dejado una a él Tío, pues dejamos otra al otro Vale, eso es lo que me convenía a mí, eh Ya, yo tengo el teléfono y me tengo que ir también Pues de gastarle todo lo que pueda Le hemos hecho gastar maná Y le hemos sacado un buen trozo de vida Así que venga, vamos Los trades limpios con el vaco Hacerlo así, eh, sobrinillo Siempre acabar con la W Para quitarlo de encima Que no pueda responder A ver No, espera Me voy a pillar la poción mixta, tío Es que Me he pillado el escudo de brown Porque es que si no este tío Te pokea muchísimo, ¿sabes? Esa vida de Marta Me puede hacer que le juegue Le cueste más agua y shotearme, pero La poción mixta para el maná Es que ya ves, es que Si a la que haces un par de atrás Te quedas sin maná, tío Y ese Kain era nuestro, eh O sea, es que Calculeme al maná por un puto punto, tío O dos Sé que no lo he mirado Pero sé que al momento Se me ha puesto pa' usarlo, ¿sabes? Pero vámonos Está bien, sobrinillo Está bien Ahora tengo la E Para los trades Podría haber usado el teleport Pero viendo que está puseando Tampoco voy a perder demasiado, ¿sabes? No he perdido tanto Y me gusta tener el teleport ahí Por si Por si me ganqué El otro golfo, el Kain, ¿sabes? Que es un campeón de De meter mucha presión en Erling Si pasase algo Tengo el teleport pa' volver El teleport hay que conservarlo, sobrinillo A veces es que Es fundamental Y otras veces es que Si no te se la doy demasiada cuenta Yo no suelo usarla Lo volveré A menos que sea Digo, hostia Es que voy a perder una Una wave entera O cinco minions Entonces, sí Mira cómo farmé esto con pasión El gordo no lo pienso perder yo A ver No quería que me comé El Thunder Lord, tío Pero es que es lo que os digo Va, y esto lo voy a perder Este sí Me lo llevo Contra Jey Es que Es una putada este macho Me cago con tu puta madre ya ¿Cago con tu puta madre ya? ¿Cago con tu puta madre ya? ¿Cago con tu puta madre ya? Lo mato 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 ¿Qué te ha pasado? A ver a Jey Tanto tocarme los huevos Bajo torre ¿Ahora qué? Ha salido Ha salido el toro De los chiqueros ¿Ahora qué? Pinche culiao Buena, coño Me lo paso muy bien Con el vaco Pero sí Si me llevo Si me llevo algún minion Pues mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Ahora mismo mi prioridad Es pusear todo lo que pueda Porque no tiene teleponio Y así lo pierde Vamos ¿Qué malos para pusear, tío? Hasta que no tienes la... Bueno, está bien Hasta que no tienes el Tiamat A mí me valía la pena perder 3 o 4 last hits ¿Sabes? Porque es lo que va a perder son last hits Y la experiencia Lo mínimo Aunque en línea es mucho más importante No perder la experiencia Que el dinero Hacerme caso ¿Cuánto enseño yo? Sustain Sobrinillos Entre las pociones La pasiva El escudo de Doran El cetro Yo creo que le podemos aguantar Bastante bien el poke Que me da la pasiva No te vas a dar mucha cuenta Porque la usa cada tanto Pero ahora viene Dice que viene... Si viene Shaco Lo volvemos a matar Eso es así Vamos, Barry Se quiere usted Se adora Genio, ídolo Lo estoy intentando No me llego, sobrinillo Para autofelarme No me llego Qué desgracia Vale Hostia Mierda, mierda Bueno, buen trade Está bien, está bien Tengo mucho sustain yo Al menos me van a diviar Con la R ¿Sabes lo que te digo? Es que ahora No tengo que... Ahora tengo que intentar No dejar de autoatacar Sobrinillos Para curarnos Las que son los malos El bendito es usted Que tengo, pavo Mira ya como estoy de vida Venga bien Venga bien Y venga bastante mejor Dámelo a mí Vamos bien No, vamos Vajillos de farm Pero bueno Hostia No he tenido mucha hostia Aquí Se ha comido Se ha comido Los madroños Claro Como el Wapper Ajake Le llueven los coños Se los regalan No me va el pobre vaco Ahora me va Me puede joder Bastante Hostia Lo tenía hecho Pero maldito madroño Me ha jodido la vida Bueno Esa zona para el top La que él tiene es mucho mejor Que la Que la Del equipo rojo Que la que yo tengo Bastante, bastante mejor Dale torre Mierda No he llegado Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me cago en su puta madre No ha llegado la torre He calculado mal Tío Me cago en la puta Lo tenía hecho Oh que rabia Creí que llegaba Tío Hay veces que la torre pega Tomas por culo Y otras veces que no pega Está ciega Rita Ayudate Me trolean No quieren que llegue A diamante con el banco Bueno, está bien Cosas que pasan Pequeño error de cálculo Sobrinillo Me lo voy a tener que Perdonar Joder No me cambie la cámara Ahí va Me olvido Lo pierdo Bueno, está bien Tampoco perdemos tanto Veis lo que he hecho antes Sin gastar el teleport Habré perdido antes Como tres minions Cuatro como mucho Y mirad todo lo que me he salvado Por tenerlo ahora Por eso lo digo Hacerme caso a mi siempre ¿Cuándo he bañado yo? Bueno, sí Cuando hice la del tío Judas Pero a ver No se volverá a repetir O igual sí Igual me estoy volviendo A marcarle al tío Judas Y por eso no lo digo Me parece que antes de ir A por la trinidad Fíjate lo que os digo Me voy a hacer el tiamate Porque es que Para pusear la línea Mantener la pusea Te hace mucha falta Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, hemos muerto Pero tampoco ha salido tan mal la cosa Me hemos perdido apenas Me voy a poner igual Pinche culiao No, va a tener suerte dos veces Está bien, tengo susto Tengo susto Este me ha jodido los madroños O sea, este tío me lo como yo ¡Oh! ¡Oh! Oye, 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 oye ¡Tócale! ¡Tócale! Tócale, compara esa pinche culiao Que me ha hecho enfadar muchísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, bien! Joder, mejor que bien ¡Qué polla! Ahí está Kain en mid Vamos a pusear esto Tenemos un Philistine en mid Anda, que vaya metas Que nos sacamos aquí ¿Sabes? O sea, un Ali's Tartoy y Philistine en mid Como ganemos, nos merecemos el cielo. La verdad es que tenemos un Erly... Que contra ellos, no sé yo, eh. Que tienen Swain y tal, y no sé yo, Philistice. O tira un ulti muy bueno, no hace nada. Tenemos que se la saque ese tío. Ah, bueno, cada uno... Aquí cada uno con sus mierdas. Tenemos Shaco también, que Erly no... La esto... Está bien. Pero bueno, lo que sí tenemos bueno es la botlane, eh. El combo Yana y Kaylin a mí me la inflama muchísimo. Me inflama muchísimo porque si ya cuesta llegar a una Kaylin con el rango que tiene para pegar... Si encima tiene una Yana detrás es que no la vas a tocar. Cuidado, eh. Cuidado, por favor. Se lo he picado cuatro o cinco veces. Veréis como al final le dan algo y yo ahora mismo no puedo bajar, que pierdo todo esto. Y no tengo tal esposo. ¡Pero qué os he dicho! Si es que siempre es la misma historia. Vaya, pues lo que dice en el chat... He liado el chat porque pensaba que me dirían algo a mí. Yo qué culpita tengo. Se ve que le ha liado un poco el Shaco. Bueno. Mira, lo ha avisado como 30 segundos antes, eh. Pues dos muertes que ahora las voy a sufrir yo, ¿sabes? Porque eso le ha pegado a este... Puchas de la hostia. Bueno. No me da miedo, sobrinillos. ¿Tú ves que yo tenga miedo o qué? ¿Eh? ¿Tú ves que yo tenga miedo o qué? ¿Tú ves que yo tenga miedo? Está bien. Tengo mucho más sustento que él. Y le gano los trades, eh. Oye, el baitito. Oye, el baitito que te acabo de hacer, papá. Oye, el baitito que se me lanzase con el martillo para eso. Para pulsar la R, ¿sabes? Y darle a tirar el sable de aguas estancadas para meter el slow. Y bastó, eh. ¡Joder mío! ¿Quién es el dios del vaco, sobrinillo? Decídmelo a mí. ¡Eh, usted, tío Barry! Pero si ya lo sabe. Ya lo sé, golfo. Pero me encanta me lo digáis. Venga, abro. Yo es que disfruto mucho este tío. O sea... A ver, no es buen 2laner. Para vosotros, sinceros. No es... No es... Hay mejores 2laners, la verdad. Pero es que es demasiado divertido jugarlo, o sea... Yo me lo paso demasiado bien. Ojo que hay contra Peace que sí te va muy bien, eh. O sea, hay contra Peace que yo hasta trijareando quizá lo cogería. Contra Riven va genial, eh. Os lo digo, en serio. A la Riven me la garcho, ¿oís? Se hace bastante cuntes. En los trades. ¿Vale? ¿Vale, Shakito? ¿Vale, Shakito? ¿Vale, guapo y todo? Esa es. Esa es la mía. Esa es la mía. Bueno, coño. Ese flash combo sobre niños que me saqué de la chiste. Genio, ídolo, mago. Domador de dinosaurio. Este saco sabe jugar, eh. Mira, me ayuda a pushear y me deja hasta los lagis. Bueno, buen saco, buen saco. Eh, vamos bien. Buen payasito. Lo está haciendo bien, eh. Pues voy nivel 11, vamos. Me fijas, voy sobreleado, sobreleveado de la hostia, eh. Eso, gracias a dosificar bien el teleport. Si no, iría a 10 a hacerme caso. Me hubiese perdido mucho antes en la torre. Tu equipo ha destruido una torre. Bueno, yo ahora con la hoja del rip, eh. Creo mucho. La hoja del rip, a la hostia de la, eh. Vale, buena. Si aparece alguien ahí, voy, eh. Pero yo ahora mismo, yo ahora mismo voy fuerte, eh. Esa es. Me ha entendido, me ha entendido lo que le he dicho. Esa es. Oh, mierda, se metió en la pared y no llegué con la W. Me cago en la puta, qué asco de campeón. Dale bien. Rito. Rito. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que soy el papito? Mierda. Tienes que serían más Jesucristo. Tía, qué golpe. Un gran nombre. Ahí no le puedo ayudar. Yo que no tengo ulti. Vámonos, vámonos. No tengo ulti. Algo que se os tiene que tenerla en mente cuando los jueves por la D es que no sois tanques sin la R, ¿vale? Si no tenéis la R no aguantáis una mierda. Tenerlo en mente porque si no... Vale, voy, 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 voy. Te salvo, te salvo. Hostia, vaya doble. El vaco de la leyenda. Vámonos, no tengo ulti, ¿eh? ¿Qué hago? Me dio, me dio el puto... El cojo de los huevos, tú. Me la hacía ese. Llegar a cargar las campanas me la hacía, hacerme caso. Bueno. Está bien. Es lo que os digo, sin la R no aguantas. Botica de Tabby para aguantar ese daño. Es que necesito, ¿eh? El tía más. Me lo voy a hacer, tío. Me lo voy a hacer, sobrinico, porque es que necesito poder limpiar rápido la línea de arriba. Para poder estar más con el equipo. O sea, al estar en Tifa, eso es una bestia. Si va fuerte, como vos, que va y fedadísimo, es una bestia. Bueno, ya lo veis. Al fin, le estoy al intertodo. No, 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 no. Al fin le vi. Venga, vámonos, vámonos. Rompiendo el meta, coño. Enseñándole a esos chiquillos que el meta está para romperlo. Vámonos. Uy, ese tío está en peligro, ¿eh? ¡Oh! Si lo llevan a ver ahí por un casual. Y le meto un ganchito al otro. Pero bueno, Shaco en verdad es blando, pero no es fácil matarlo. Entre las cajitas y la R te la puede liar bastante. Si es bueno. Mira, para esto me pilla el tía mal. Me da igual, me voy a curar más de lo que me quita. ¿Sabes? Esa es. ¡Qué bien he hecho comprándome eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que se lía la cosa aquí! ¡Qué cabrón! ¡Eso no te lo esperabas todo, amiguitos! ¡No, vámonos! ¡Vaya trick me saqué! Estaba muy bajo de vida, Thresh. Seguro que pensó el Swade que íbamos a tirárselo a ellos. ¡Vámonos, vámonos por la torre, amiguitos! Se ve pensaba que íbamos a tirárselo al otro. Y tenía las campanas cargadas y le metí el copo y el Stubb al momento. A veces saqué casi toda la vida, pavo. ¡Vámonos, vámonos! Tengo los huevos pelados de jugar, vámonos. Lo quiero y lo adoro. Aquí he hecho de menos tener brillico, eh. Es lo que normalmente me hago. Pero es que creo que así, al buildearlo así es mejor. Es lo que tiene que jugar mucho un campeón, que después... Aprende a buildearlo en todas las situaciones. Creo que es mejor hacerlo así, porque si no te dirás tres años. Vení, vení, que van a venir al resto. Pero si era obvio que venían. ¡Guau! Se me valga. ¡Mierda! ¡Mamitillo! ¡Sol! ¡Qué asco lulti que hay! Se lo quise quitar de encima a ver si lo podía salvar. Se le fue la olla, se le fue la olla a esto. Era obvio que iban a venir al red. Yo les piqué para que se quedase en el red. Y se metieron ahí a hacer un facecheck en la esto. Bueno, está bien. ¡Mamá! 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 ¡Vámonos! Pues no sé cómo no, cómo no... Estas muertes en verdad son una putada, porque Shaco estaba en racha. Y ahora tampoco iba mal. Y ahora le hemos dado un montón de pasta a ellos que no debíamos haberle dado. ¡Eh! Estas cosas hacerme caso. Muchas veces le das el combo. Que bueno, la gente dice... ¡Ah! Va 10-19. Si le saqué mucha ventaja. Pero es que... Por ejemplo, esas dos muertes seguramente ya han valido que más de cualquiera la nuestra, ¿sabes? Porque tenemos la ventaja. Si este tío se queda ahí, la mato. Mete un flash combo si hace falta. ¡Puse a mi hijo! ¡Madre mía, está cagado! ¡Está cagado este señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha aprendido a respetar al vaco! ¡Ja, ja! ¡Me encanta cuando te pensáis, cojones! ¿Vosotros pensáis? Estáis unos arrancos. Picaís y yaís ahí para tricardial y tal. Y ve que oligen una lista al que me haya ya tocado la campana desde un principio con las quinetas. Y después amarga la vida, ¿eh? Me dijo, ¿eh? Y después amarga la puta existencia. ¡Ja, ja! ¡Vaco de los cojones! Y encima os toco la campanita. Yo saco la maestría. ¡Hostia, es que soy el tilteo máximo! Ese tío está tilteísimo ya. ¡Hola, ¿qué tal? ¡Joder lo que pego, tío! ¡Joder lo que pego, pavo! ¡Joder lo que pego, papá! Se te ha ido la olla un poco, quizás. ¡Joder, no le hago daño a la torre! ¡Dale, llora! ¡No habéis entendido, no! ¡Hostia! ¡Viva, pavo! ¡Viva ante el saco! O sea, digo, todavía la va a liar. Bueno, tiene ya al ángel de la guarda, ¿eh? Eso es bueno. Es que el ángel de la guarda no es un gran item pa' saco, ¿eh? No solo te va a dar más daño para tener más burst spikes, sino que aparte tienes... Haga la campanita aquí sobre niños que nos vea Además no solo eso, sino que además tienes... El revivir, ¿sabes? Que puedes hacer que la líes un poquitín Que lo vean bien ¿Dónde va cabezona? ¿No he visto que estoy tocando los cencerros? Me iba a tirar un guard a la linterna Al caír me lo aventan ahí ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Escudico! ¡Vale, vale, vale! ¡Eeeeh! ¡Que falso! ¡Que falso! ¡Si no me había matado! ¡Joder! Me la esto, ¿eh? ¡Que rabia! No tenía la R Si yo iba a tener la R me hago a los cuatro, a hacerme caso Bueno, está bien Igual no sale mal, ¿eh? Están por defender a mi amiguita, ¿eh? ¡Que rabia! Me dio el básico mientras volaba con la... con la esto A ver, vamos haciendo esto De momento me voy a dejar la poción Estaba pensando en venderle a pillarme para tirar fuego Pero ahora, es que esa poción todavía me hace mucho servicio Demasiado Eh, ya tenemos casi un 30% de reducción de cooldown Que es cuando el banco empieza a meter Vamos a ver si hay que tener volta de deporte a esta gente Y voy a repulsarme esto, ¿eh? Ah, está acá en la línea, dejadla en... En acento ¡Buah! Eh, no puedo tirar el teleport a las trampas de Kato, ¿o qué? Antes se podía, creo, ¿eh? Nada, tú Joder, no tengo ni un puto guard a que he tirado un buen teleport Pues nada, tú sigue Voy a hacer split, entonces Nada más, eso está perdido desde ya Creo que antes se podía poner el... El teleport en las trampas de Kato Yo lo juraría que he tirado varios, ¿eh? No, es que mirad, ahora... No hay un puto guard ahí bueno Nos tiramos al minio que también nos vale ¡Baaah! 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 ¡Oh, pensé que me daba tiempo a matarlo! ¡Esa es! Cuidado, se nos va a pasar el ulti Y la cabeza una pega, pega un huevo ya Tiro pociones como un enfermo Joder, lo que pega al puto caíster ¡La cajica, amiguitos! ¡Derecho, Dolby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos, golfo! Oye, está guapa la partida ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Me la estoy sacando bastante! ¡Me cago en la puta! ¡Llevo 11 kilos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Hacerme casi... Alistar fedeado es un dolor de huevos, eh Les pego mucho Y aparte de pegarles mucho Es que con la R soy inmortal ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a pensar que ahora con la reducción de cooldown que tengo Es un 30... casi un 30% Con la R me da tiempo hacer dos combos enteros Eso es mucho, eh Mucho CC y mucho daño Vaya, hombre, por dios, ya la estoy... Ya la estoy empezando a liar Se está alargando más la partida es lo que me gustaría, sinceramente Que ahí tenemos eh... Tenemos a Kaylin con buen ley, básicamente No tenemos nada más Pero es que ellos tienen Tristana, ¿sabes? Que... No te creas tú que tiene peor ley ni mucho de eso ¡Eh, loquito! Me ha empujado Me ha empujado, eh Creo que lo pillo Esa es... ¡Naaah! ¡Ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuántísimo, amor, me tengo! Se le había pasado la Q a Shaco y era obvio que iban a ir a por él, eh Shaco, siempre que se le vaya la Q Ir a por él a muerte puede pensar que no tiene... Es un personaje que se juega sin flash, ¿sabes? Entonces... Hasta luego la Q no tiene absolutamente nada de movilidad y es muy blando, así que... Yo sabía perfectamente si iban a tirar por él como un loco Si digo, pues flasheo y ya pillaré Ya pillaré algo lo que... Se marcha Joder Que bien farmeo, tío Se me está inflamando sobre... Mira ¡Mira! ¡Mira como se me ha puesto! ¡Mira! 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 Eh, justo puse el Warp Me cago en la puta ¿Vale? Oh, oh, oh Oh, ya está ¡Abra que hira! Oh, el baitito rico Madre mía, si hay baitito ¡Se levanta un punto de vida, tú! ¡Qué asco! ¡Venga, te vas por culo! ¡Qué asco, qué rabia! Me tuve que haber tirado ahí por Caín, tío Lo que pasa es que, teniendo la E, ¿sabes? A la que yo le hiciese a Focus se iba a meter y no lo iba a matar igual Quise matar rápido al huesito Después me va por el otro Que se fueron tan punto de vida ¡Qué un loco y la vida! Que yo oye ¡Ale, dale, 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 guapera allí! Si no tiene nada Oh, ya se empiezan a flamear también No sé qué están diciendo O sea, es que nunca leo chat Pero cada vez que me asomo Me entra miedo, tú A ver, esa torre se va a caer Bueno, va Uff, se pone muy complicada esta partida, tío Y es que Swain, cuando Scala da un asco, tío Swain, Tristana Ceres también es muy pesado con el CC que puede llegar a meter Oh, no, 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 que se me va a complicar la partida y todo Me cago en la puta No sé si es que de nuestro equipo el que hace de Asu y yo básicamente Y el payasico Un poco, pero lo demás va bastante mal Pero claro, es que un saco fee llega a unos ciertos minutos que aporta poco O sea, a ver, no es un campeón que tenga un early horrible Hay un late horrible, pero... No es que tenga ni mucho, ni muchísimo menos un buen late Se dedica a hacer split básicamente Porque T-5 no es la gran cosa Como ellos se junten y se muevan bien O sea, para split lo hago yo, sobrerillo El split lo hago yo Yo ahora mismo puedo hacerme unos contratos, eh En especial cuando me acabe la ira Podría tirar el teleport, pero es que teniendo... Teniendo la trinidad esto lo tiro, eh Me da tiempo de sobra Y no se pueden quedar a luchar estando yo aquí Mira, mira, ya viene Lástima, porque si ahora ellos enganchase Teniendo aquí el Swain podría tirar yo el teleport y hacer un 4 contra 5 No, no está bien ¡Le estoy viendo cojo! ¡Tia, que Jesucristo! Que cae que veo el... El ETV Imparto la polla tú Si nos ganan el almenos me sabe Y se habrá bien puer ¡No, no, no! Eso es lo que no podemos hacer ¡Buah! Sin Kate no somos nada, eh Bueno, yo contra los 3 tíos tampoco voy a meter. ¡Eh! ¡Madre mía lo que te ha quitado! ¡Venga! ¡Para conmigo! ¿Qué? ¿Qué quiere decirme a mí? ¿Qué quiere decirme a mí? ¡Otro! Ya se va a pasar ulti. Ya te va a matar, pavo. ¡Oh! ¡Ah! Es mío, eh. Con la velocidad llana de la pasiva, lo voy a pillar, no tiene maná. ¡Ah! ¡Noooo! ¡Eso sí que me da rabia! ¡Madre mía! ¿Habéis visto como esto es una puta bestia? ¡Que me estás pegando con 3 tíos! ¡Me da igual que iban cayendo uno tras de otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Qué daño tiene el hijo puto, tú! ¡Je, je! ¡Y qué feliz me hace el vaquito! ¡Lo adoro! ¡Eh! ¡Que viene Jesús Cristo! ¡Váyanse de aquí! ¡Vale, mira! ¡Que te acabo de hacer pavo! ¡No tenía ward! ¡Si yo ya tenía ward lo mataba! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Je, je! ¡No conmigo! ¡No conmigo! ¡No conmigo! ¡No conmigo! Y se ve una soledad de saco entre 3 y 2 niveles a todo mi puto equipo Esto lo carreo yo No sé qué cojones están flameando ahí Cada vez que me alentro ahí me pongo enfermo No sé qué están flameando, pero no os enfadéis, chiquillos No os enfadéis, yo os re... Subo yo a mi espalda, que bien grande es Pero en verdad me estoy empezando a preocupar, eh Por esta partida Si además empiezan a flamear, peor que peor Joder, lo que pega ya, la puta nana Veas, con la R no me hace una mierda Aquí estoy un poco en peligro, eh No, me acaban de guardear la puta cara Vámonos Vámonos, con la R te puedes hacer unos bites brutales, eh Porque esa tristana dice, hostia, lo que le pego Después te tiras la R y no me pego, la mierda A ver, yo quiero Jace, eh ¿A dónde está? Vale, este tío está muerto ¿Sabes lo que le digo yo a usted? Me, me doy lo mejor en Cristo Soy un blasfemo Vámonos, vámonos ¿Qué pasa aquí? Tú, guaperas, que te tengo ganas Funciona, así, la puta vida Vámonos Vámonos Esto era, esto era lo que decidiste Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos No, doradme, vámonos, vámonos Yo tanquilo ¡No es más pegao con el rabo! ¡qué asqueroso eres! He estado por el Tristana, ¿eh? ¡Vale! ¡Oh! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Cuidado, ¿eh? No tengo ulti ¡Esa es, coño! ¡Buena, coño! Mira, no lo hemos sacado el Baron, pero ahora tienen ellos 50, casi un minuto a su ADC muerto Así que tenemos que aprovechar para algo, ¿eh? ¡Cúreme! Nada, me va a pillar ¡Hostia! ¡18 kills con el banco! ¡Sobrillo y 202 de farm! ¡Venga, bueno! Que está mejor que bien ¡Pues partidón, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo gane esto? ¡Va a pillar el Ángel de la Guarda! ¡Más daño todavía! Esto es muy fin, tío. Quiero más daño para reventar más, ¿sabes? Si aguanto de sobra y ahora reviviendo más toca huevos somos Madre mía, ¿cómo gane esta partida? ¿Esta partida es que? Estoy tirando del carro como un enfermo, ¿eh? Como la gane, no hará más que agrandar mi leyenda del banco ¡Venga! ¡Tómatelo en serio, Barry! Estas son de esas partidas que me podría sacar un pentakill, ¿eh? Tío, un pentakill con el banco sería un sueño hecho realidad Me he echado cuadras a casco, porro Pero... Siempre va a faltar algo para llevarme el pentakill Es que allí es ahora mismo lo violo, ¿eh? Estoy encerrado Ahí viene Oh, y esa es buena, ¿eh? Nada, se va a escapar Y que hay farmeando ¡Me cago en su puto madre! ¡Mierda! Le intenté cortar el salto Con la boca Vale, vale Ahí se queda usted ¿Dónde iba? ¡Mierda! ¡Qué suerte tenéis todo! ¡Tirad de pociones! ¡Uy! ¡Uy, qué mal me sabe! ¡Madre de Dios! ¡Me quiero! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero mira con lo que le pido! ¡Es la hostia que le pido a la capital! ¡Mierda! ¡Baaah! ¡Dámelo! ¡Dámelo a mi coño! ¡Era mi penta! ¡Ese era mi penta, pinche culiao! ¡Era mi penta! ¡Era mi penta! ¡O era mi coño! No sé, pero ahí la que he liao ¡Me cago en la puta! ¡Va, coño, amiguito! ¡Dame leche, eh! ¡Tu bolsa escrotal! ¡Ahora me apetece! Pero si le decías que no quería ¡Ahora la quiero! Yo no soy feliz, pero garcha ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Es españolico! ¡Claro, no es normal! ¿Sabes? ¡Esto igual no me conoce! ¿Verdad que dice? ¡Ja, ja, ja! No sé, no sé esto, pero garcha me dice, cabrón ¡Ja, ja! ¡Ya veis, y garcha! ¿Viste lo guantando que le he pegado a la... A la cabezona? ¡Me cago en la puta! ¡Me he roto las manos! ¡Ahora, mijico! ¡Hostia! ¡Me veo una victoria yo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Ahora podíamos acabar la partida, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nervio! ¡Un estera! ¡Se ha venido más daño todavía! ¡Ja, ja! ¡Más daño! Y encima ahora tenemos una pasión que nos saca una pedazo de barrera ¡Venga, vamos por si pedíos temas! Más daño también para... Para la titánica Y si nos hacemos el dragón este se puede decir que hemos ganado, eh Lo que pasa es que aquí van a haber hostias, pero... Vamos Ya os digo yo que sí No sé yo si esto es muy arriesgado, eh ¡Vamos! ¡Vamos con las coñas que me... Madre mía, me las llevo en el aire! ¡Me las llevo en el puto aire! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo ya? ¡Vamos! ¡El palo de teleport! Ese tío debería estar muerto ¡Dejaos! ¡Dejaos de chasito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Esto... Esto creo yo que se acaba, eh Esto creo que se acaba, papá ¡Madre mía! ¡Sobrinillo! ¿Sabéis que nunca? Que nunca pido like Jamás en la vida Os pido una vez al mes por una partida excepcional Pero... ¡Hostia! Si no me dais like con este vídeo ¡Me cago en la puta! ¡Qué cosa más épica y más guapa! ¡Me da igual! Nada, nada Está acabado esto ¡Es que amiguito! Al menos a Jesucristo Tú que me ha caído A tomar por culo ¡Joder! ¡Qué nervio! Llega un momento Que es que quería Ver esta partida a toda costa Para agrandar la leyenda ¡Vaya carrazo me ha sacado tú! ¡Que me he hecho! ¡Otra o cuatro cuadras! ¡No sé cuántos triples! ¡Pues nada, sobrinillo! Espero que lo hayáis pasado bien con el vídeo Yo jugando este personaje Es que me lo paso excesivamente bien Demasiado Y pues nada más, golfos Espero que... Espero que lo hayáis pasado bien Y ya nos vemos en la siguiente ¡Venga, cabrones! ¡Hasta luego! ¡Dárme like, coño! ¡Dárme like! ¡Que me lo he ganado de sobra! ¡Ja!